En lo que va de la presente administración se han colocado luminarias en distintos fraccionamientos, colonias, domos deportivos, calles y avenidas. El proyecto contempla una inversión inédita, según dice el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Tulum, Adrián Manzanilla Lagos, y quien detalló que poco a poco se han sustituido los nuevos focos que proporcionan luz blanca a través de tecnología LED. Sí, efectivamente, Francisco Politucio, desde el presidente municipal, hemos estado trabajando con el tema, que es muy importante ahorita, el tema del alumbrado público, ya que el alumbrado público, amigos, es seguridad para la gente, más que todo ahorita que han habido problemas con el tema del feminicidio y todos esos tipos de cuestiones, lo que hace que tanto las colonias populares, los fraccionamientos que estén alumbrados, eso da seguridad para la gente que anda transitando sobre las avenidas o calles de esas colonias de fraccionamiento. De otra manera, también estamos trabajando con el tema de las unidades deportivas, de los domos deportivos, de hecho aquí estamos ahorita en las caravanas de los servicios municipales en Chumuyil, aquí hicimos un cambio de las luminarias, de las que estaban anteriormente, de los soles, que se la llevaban, por unos reflectores LED de muy alta calidad, mejores, alumbran mucho mejor, luz blanca, bonita, para que los deportistas puedan hacer sus actividades. Manzanilla Lagos explicó que entre los beneficios de contar con calles y avenidas mejor iluminadas con lámparas de nuevas tecnologías, se encuentra el ahorro de energía, además de que son amigables con el medio ambiente y permiten que al haber más luz en las calles, peatones y conductores transiten en un entorno visible y seguro. Con edición de Abimel Monforte para Notivisión Francisco Canul.